A mi vida por ser campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón, 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 dale campeón ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Señores, yo soy con este y tengo aguante Comparo con el equipo de amor a un amigo Porque tú decís que tú, que tú decís que tú Y a nuestra vida, porque es también ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!